hola mi gente como estamos el día de hoy mi nombre es letal aquí trayéndoles un nuevo vídeo de free fire les traigo una matanza un partidazo que sé que les va a encantar no se olviden de suscribirse al canal dejen su me gusta y comenten y pues dejo que el vídeo hable los los siguientes ahí nos vemos bueno pues siguiente aquí estamos escucho pasos en la otra casa vamos a ver ahí ya lo vi vamos a ver qué va a ser lo llamamos le damos ahí está al piso loco que va a hacer que iba a hacer no sé qué pensaba pero sé que hay más gente aquí porque se estaba escondiendo o algo así al parecer hay uno ahí en la otra casa vamos a tratar de russearlo un poco a ver si no lo podemos conseguir ojalá no nos maten ahí está ahí está ya lo vi por la ventana vamos a lutear un poco a ver está tirando granadas a ver vamos vamos a ver si estamos hay otro ahí otro en la otra casa al parecer escuché una mina no sé si es la de éste de acá arriba o es otro pero vamos a ver si nos podemos conseguir a éste y vamos a tener que que si nos conseguimos esta kill de esta casa de arriba vamos a tener que ahí ver si está en la puerta vamos a tener que curar un poco rápido para que aquel otro tal vez va a querer venir a rullarnos ya que vamos a estar bien tocados pero este de acá arriba tal vez está por esta puerta vamos a tirarle una granada a ver quiero ahí está no ahí está no no tengo granada pensé que tenía granada normalmente tengo pero rusheamos sal buena buena loco es buena pensé que le iba a agarrar lo iba a matar yo con solo la dos tiros pero al parecer tuve que sacar la mp40 pero sigamos amigos sigamos a ver si viene el otro sigamos vamos a ir a buscar al otro a ver si está por allá por la otra casa bueno pues sigamos escucho pasos que viene la otra casa para ya lo vi y el segundo tiro en este mayo pensé que nos iba a matar porque tiro la el pared lo hacía rápido pero nos pudimos conseguir la kill al parecer este jugador andaba bastante luz bastantes paredes vamos a lootear un poco y seguir buscando más personas a ver que encontramos tal vez sale por acá no se está corriendo vamos a ver sigamos para el piso loco para el piso donde iba escondiéndote marica sangra la mamabicho pisa pingas pudimos conseguir la cuarta kill de nosotros pero al parecer tal vez vienen más personas porque por escuchar los tiros que nos dimos con ese vamos a ver vamos a ver vamos a ver sigamos buscando ya casi no veo a nadie por ahí cogí este carro para ver si consigo más pero si encuentro más personas más rápido pero nadie subimos acá arriba ahí hay uno para el piso loco o no están dando otro donde de atrás donde nos están dando donde a ver a recto recto ya lo vi atrás del árbol bueno uy loco si tuviera el bss esos dos tiros ahí lo matan pero vamos a rusharlo un poco porque ese man al parecer no quiere moverse es campero a ver si está ahí todavía no sé si está en el enfrente o en el de atrás ahí está en el de atrás rushemos le tiramos granada a ver uy se está dando con otro uy a ver 35 le tiramos otra vamos a ver partizo loco ahí está el otro ahí está el otro vamos a ver vamos a ver qué hace qué hace vamos a ruchar esto un poco vamos a ver te vas a mover ah está buscando el cabecero está buscando el cabecero él ahí está uy buena loco él buscaba el cabecero pero se le dimos vamos a el mamabicho lo que llamó un poco y seguimos buscando más personas amigos al yo estar ruteando escuché una persona ya lo vi está atrás del palo el último palo de allá vamos a ver si si no podemos conseguir la kill aunque no creo que nos ha visto a ver super quemado super quemado lo dejamos pero viene la zona y no quiero rusharlo a él porque él está en ventaja de de altura pero vamos a seguir vamos a seguir para frente para el frente vamos a coger zona y vamos a ver si podemos esperar a este a ver si va a estar corriendo de la zona así podemos conseguir la kill mejor y más simple y más sencillo que es lo mismo pero ya entienden ustedes tal vez consigue el carro que está ahí arriba rompemos el carro retira ahí ahí quemado corremos atrás del palo y le tiramos una granada eso pienso iba a ser a ver ahí está muere buena esa granada ahorita las granadas ahorita están letal con el timer que les pusieron letal están así como dice mi nombre así mérito pero vamos a lutear y seguir buscando más personas al parecer escucho que están dando acá por la galerita ahí va ahí va viene uno quemado a ver puso pared vamos a ver si le quemamos la capa de pared ahí va corriendo buena loco a ver si había otro vamos a ver si había otro vamos a ver ahí está ahí está ahí está ya lo vi vamos a esperarlo un poco a ver si viene corriendo ahí no ahí está ahí está buena ahí está quedamos buena loco lo quemamos puro amarillo loco jajaja es duro pegar rojo cuando están corriendo así peor en iphone 6 que utilizo yo pero amigos quiero ir a lutearlo porque casi no tengo muchas balas de AR pero vamos a tener que seguir para adelante a ver si encontramos más kills pienso yo que esta partida va a ser una buena si no conseguimos esas últimas 4 kills pero vamos a ver vamos a seguir a escuchar escuché que sacaron el sartén a ver si está por aquí ahí está puta puta el segundo tiro no le dio a ver a ver a ver buena loco pared a ver estamos en la casi la última zona tal vez van a haber más gente acá pero escucho pasos arriba ahí está está andando está andando escuchamos escuchamos ahí está buena uno venía para matarnos y el otro lo cogió por atrás y pues yo mate el otro jajaja piso loco para el piso vamos a buscar el último a ver para dónde está por dónde estás ejeman vamos a ver estás por acá no por acá no por abajo no arriba no por acá tampoco dónde estás será tarde a la puerta ahí está ahí está vamos a rucharlo ya que tenemos un chingo de paredes un chingo de paredes de glue me quiere quemar le tiramos unas granadas a ver bueno le tiramos otra a ver uy eso es por tener las paredes muy cerca del botón de agacharse de acostarse quiero decir sartén sartén quiere darse sartén no mijo aquí nos damos plomo uy uy no sé cómo ese no le dio sinceramente porque cae encima de las paredes de él le tiramos más granadas granadas así otra otra ahí está coma la comió lo esperamos pum pum para el piso loco bueno bueno pues amigos espero que les gusto dejen su me gusta y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y pues ni más ni menos nos vemos en la próxima adiós HAHAHAHAHAHA